Migration Service, gracias a ustedes siempre fiel a nuestro espacio. Señores, durante esta semana, debido al cúmulo de llamadas que tenemos en nuestra oficina y no tenemos un gran volumen de personal, pues hemos decidido decirles a ustedes que pueden ir con cita, o sea, pueden ir sin cita previa a nuestra oficina durante toda esta semana que inicia este próximo martes, ya la semana laboral, ya que el lunes es día de fiesta, no laboramos. Así que después del martes, señores, pueden ir a nuestra oficina en la Avenida Santiago Tamboril Plaza Habitat, segundo nivel, sin cita previa, orden de llegada de 8 a 11.30 de la mañana y de 2 a 5.30 de la tarde. Si es sin cita, debe ser así, antes de las 11.30 o antes de las 5.30 de la tarde. Y las personas que puedan contactar con nosotros son el 809-734-8570 y 849-507-8570. Consultas con López Migration Service, la líder en asesoría migratoria. Señores, vamos de inmediato con el boletín de visas. ¿Qué nos trae el boletín de visa? Vamos a ver, señores, qué nos trae el boletín de visa para esta semana. Boletín de visa, visa boletín, atención, señor director. Y nos dice el boletín de visa correspondiente al mes de noviembre del 2024, que para cita consular ya están trabajando con las personas que tienen caso, fecha prioridad 22 de octubre 2015. Atención, F1, hijos solteros de ciudadanos, personas que tienen fecha de prioridad 22 de octubre 2015, para República Dominicana ya a ustedes les están llegando las citas. Pero va a depender también de cuándo usted completó sus seis pasos con el NBC. F2A, 1 de junio, 1, perdón, de enero del 2022. Personas que tienen fecha de prioridad 1 de enero de 2022 ya tienen visa disponible. F2B, las personas que tienen fecha de prioridad 1 de mayo del 2016 también tienen visa disponible. F3, 15 de abril del 2010 tienen visa disponible. Los F3 son los hijos casados de los ciudadanos. Y F4, peticiones de hermanos de ciudadanos, tienen visa disponible las personas del 1 de agosto del 2007. Eso es para la República Dominicana, tierra del merengue y la bachata. Para México, señores, la tierra del tequila y la ranchera, estamos hablando que los F1 están trabajando 22 de noviembre del 2004. F2A, igual que nosotros, bueno, 15 de abril 2021, un poquito más atrasado, correcto. F2B, 1 de julio del 2005, 1 de julio del 2005. F3, 22 de octubre del 2010. Y F4, 1 de marzo del 2001. Tabla A, nos dice tiempo que nos queda para cita consular. Tabla B, nos dice tiempo que nos queda para recibir la carta de los seis pasos y podrá hacer el proceso del National Visa Center. F1, 1 de septiembre de 2017, República Dominicana. Ya esas personas pueden hacer sus seis pasos. F2A, ya tienen visa disponible desde que le aprueban el caso en inmigración. F2B, 1 de enero del 2017. F3, 22 de abril del 2012. Y F4, 1 de marzo del 2008. República Dominicana para México, F1, 1 de octubre de 2005. F2A, 15 de julio de 2024. F2B, 1 de julio del 2006. F3, 15 de junio del 2001. Y F4, 30 de abril del 2001. Señores, es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Gregory, pero a mí ya me abarca el boletín de visa de noviembre. Me abarcó. Estoy por debajo del boletín de visa. Estoy por debajo del boletín de visa, perdón, por encima del boletín de visa y aún no tengo cita. Bueno, señores, lo que pasa es que para que usted tenga cita tienen que darse dos factores juntos. Sus seis pasos deben ser aprobados aproximadamente hace año y medio a dos años. Y el boletín de visa debe estar a la par o por encima de su fecha de prioridad. Repito, el boletín de visa debe estar a la par con su fecha de prioridad o por encima. Por ejemplo, si yo soy del 20 de enero del 2020, el boletín tiene que estar en el 20 de enero del 2020 o por encima ya del 20 de enero. Si está en el 19 de enero, aún no tengo visa disponible. Es por eso que muchas personas también, señores, tienen seis pasos aprobados hace tres años, pero aún no tienen una visa disponible. El boletín de visa está por debajo de su fecha de prioridad. Reitero, repito, para que usted pueda tener cita, deben darse dos factores juntos. Fecha prioridad a la par con el boletín de visa o por encima. Si están trabajando 20 de enero de 2020 y usted es 19 de enero del 2020, usted no tiene aún una visa disponible porque todavía están en el 19 de enero. Todavía están ustedes del 19 de enero y están en el 18 o ustedes del 20 y están en el 19. Entonces, señores, es importante que tomemos estas dos partes en consideración. Las personas que tienen visa disponible, reitero, son estas, estas que están acá. Esas personas tienen visa disponible. Lo que tiene un caso sometido, F1, 22 de octubre de 2015, hacia atrás, los F2A del 1 de enero del 2022, hacia atrás, los F3 del 15 de abril del 2010, hacia atrás, y los F4 del 1 de agosto del 2007. Si usted es F1 del 23 de octubre, no tiene visa disponible. Si usted es F2A del 2 de enero del 2022, no tiene visa disponible. Si usted es F2B del 2 de mayo del 2016, no tiene visa disponible. Si usted es F3 del 15 del 16 de abril del 2010, le falta un día para tener visa disponible. Y si usted es F4 del 2 de agosto del 2007 hacia adelante, no tiene visa disponible. Eso es, señores, lo que se mueve con el boletín de visa. Última pausa comercial y estamos de vuelta con todo el contenido del mejor programa de inmigración desde RD.